¡Bongiorno amichi! ¿Cómo estáis amigui? Muy feliz de estar otra vez con ustedes. Así es, el primer video del Gamer Pazzo de este 2017. Un abrazo a todo el mundo, espero que le hayan pasado fenomenal con sus familias, jugando bastante, pasando de niveles y derrotando a muchos final bosses. Así es, pero tenemos que entrar ya en tela, tenemos que entrar en lo nuestro, seguir en el trabajo. Un video muy interesante porque me ha despertado mucha curiosidad, mucho hype, pero al mismo tiempo, ciertas dudas. Le voy a hablar de lo siguiente. Tenemos noticias, señores, de la película de Uncharted. Así es, Uncharted. Según este artículo, ya tenemos, ya está listo el guión de la película. ¿De acuerdo? Nos van a decir quién es el escritor, quién es el director y ciertas cositas. Muy poca información, pero por lo menos aquí al Gamer Pazzo se las da. Apenas me entero de algo, se los comunico. Les voy a leer la nota tal y cual. De todas maneras, en el link, en la descripción del video, tienen el link para ir a la noticia. ¿De acuerdo? Vamos a leerla. Uncharted, la película. Ya tiene su guión terminado. Así es. Con historia de Joe Carnahan y dirección de Sean Levy, poco más se sabe sobre la adaptación. Es decir, solamente se sabe que la historia es por Joe Carnahan y dirigido por Sean Levy. ¿Ok? ¿Quiénes son Sean Levy y Carnahan? Pues con el debido respeto, no lo sé. Ni idea. Sigamos viendo. La fase de preproducción de la adaptación cinematográfica de Uncharted parece avanzar a buen ritmo. Al menos, el fin ya cuenta con un guión terminado, realizado a cargo de Joe Carnahan, como dije antes. Tal como demuestra una imagen publicada por el director y escritor especializado en acción en su cuenta de Instagram. Así es. El director en su cuenta de Instagram puso, que también en el link van a ver la foto, de la portada del guión terminado de Uncharted. Señoras y señores, vamos a ver. Tenemos información de muchas películas de videojuegos, de verdad. No han tenido en la historia, no han sido muy buenas las adaptaciones, hay que admitirlo. Pero vamos, sabes que vas a estar ahí en primera fila, en 3D, en 4D, en 5K. Ah, bueno, vas a ir a ver la película. Lo sabes, no mientas. Yo lo voy a ir a ver. Sigamos. Sin embargo, aún se desconoce mucho los datos sobre la propuesta. Más allá de contar con Sean Levi, quien estuvo a cargo de la dirección de la trilogía de la noche en el museo. Bueno, esta es la parte que me da un poquito de... como miedo, ¿no? Ya les voy a explicar por qué. Muy bien. Como dirección, como dije, Sean Levi, que también dirigió la trilogía de la noche en el museo. ¿Ok? Perfecto. La noticia del comienzo del rodaje de la película. Es incierto como tal la fecha. Como les dije, estos son los datos que hay. Para estos primeros meses de 2017, según es que se va a saber mucho más sobre la fecha de esta película. ¿Ok? Pero, lo que sí es un secreto todavía es que, ¿quién interpretará a Nathan Drake? ¿Quién podrá ser? Bueno. Sabemos que a Fassbender ya no lo pueden poner porque se llega a Sunscreen. También la vas a ver. Sabes que sí, yo también la voy a ver. Ok. Pues nada. Esta fue la noticia. Fue bastante corta, pero bastante interesante. ¿De acuerdo? El director, Sean Levi, que fue el mismo director de la trilogía de la noche en el museo. ¿Por qué puse mi cara de patso cuando vi esta parte? Espero que ese director no se haya... Porque, vamos, a mí no me gustó mucho esa película de la noche en el museo. Fue interesante. Bien, vamos. Todos tenemos nuestros gustos. A mí, personalmente, no me gustó mucho. ¿De acuerdo? Espero que él no se haya quedado encasillado en eso y no le vaya a dar un toque como que más cómico o algo así. No lo sé. Soy un poco pesimista con ciertos directores, ciertas películas. Cuando una película no me gusta, le agarro como idea al director. No quiere decir que vaya a ser mala, pero no me gustó mucho. Espero que de verdad se tome en consideridad el proyecto porque es un muy buen proyecto. ¿De acuerdo? Pero nada, en la descripción está el link con la nota completa y la foto, la foto, de lo que es el guión. Ok. ¿Pero para qué el link? Vamos a mostrarlo justo ahora. Aquí al lado va a aparecer. Ahora. Bien. Ahí tienen la foto de la portada del guión de la película de Uncharted 4. Ahora bien. Participa en la encuesta. Justo arriba va a aparecer la encuesta. ¿Qué opinas de esto? ¿Te gusta que saquen una película de Uncharted? ¿Vas a ir a ver la película? ¿Te parece igual? ¿Te decepcionan las películas? ¿Las adaptaciones de videojuegos a película? Personalmente me han decepcionado bastante. Pero hay que darle una oportunidad y sabemos que como gamers vamos a estar ahí y la vamos a ver. ¿De acuerdo? Espero que te haya gustado el video. Compártelo con todos para saber la opinión de los demás. ¿De acuerdo? Espero que la pases muy bien. Sigue atento a más noticias. Se despide de ustedes el gamer... Pazzo...